Ha pasado el mes de agosto y los hospitales vuelven a la actividad habitual. Los quirófanos inician de nuevo su actividad normal y para su funcionamiento necesitan sangre para las transfusiones. Las vacaciones de los donantes habituales y los accidentes de tráfico menguan cada verano las reservas de hemoderivados, por lo que los centros de transfusión salen a la calle, como todos los años, a buscar nuevos donantes. En esta ocasión, el lugar escogido para ello es el Hospital Provincial de Castellón. Durante todo el año hace falta donaciones de sangre, pero hay meses puntuales, como puede ser enero o septiembre, que es mucho más necesario lo que es la donación de sangre. ¿Por qué? Porque en lo que es el tema de Navidad, los quirófanos, solo funcionan los quirófanos de urgencias. Y a partir de enero es cuando la actividad habitual de la donación, de las operaciones, es cuando más influye. Y lo que es en septiembre es lo mismo. Durante el mes de agosto los quirófanos están solo en urgencias, y a partir de septiembre es cuando la actividad empieza a funcionar, vamos a todo tren. El proceso por el que se extrae la sangre cuenta con todas las medidas de seguridad y es muy sencillo y totalmente indoloro. Además, la donación nos permite conocer nuestro estado básico de salud, ya que se realizará una completa analítica de la sangre y se comunicará cualquier problema al donante con total confidencialidad. Es importante donar porque la donación de sangre no se puede realizar, no la podemos obtener de otros medios, solamente se obtiene a través de la sangre de una persona. Entonces, pues todas las personas en principio son donantes compatibles para la donación. Tienen que ser mayores de 18 años y estar sanos. Luego hay unos requisitos que nosotros valoramos, pues que no tengan alguna enfermedad, que tomen alguna medicación que sea incompatible, nosotros les hacemos una entrevista y hacemos unas pruebas, también vemos la cantidad de glóbulos rojos que tienen, la prueba de la hemoglobina capilar, y tomamos la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Con eso valoramos un poquito y con la entrevista si el donante es compatible. Si sirve para donar, pues entonces ya pasa a la camilla y se realiza una extracción, que es como una analítica, un pinchacito, y dura aproximadamente unos 10 minutos hasta que se llena la bolsita de sangre y luego tienen que esperar unos ratito más, unos 10 minutos, tomando, reponiendo el volumen, les damos algo para beber. Los donantes, por su parte, nos demuestran que son ciudadanos muy concienciados de la importancia de dar ese pequeño paso adelante que supone la donación y aportar unos pocos centilitros de su sangre para que otros puedan salvar la vida. Pues soy donante porque me operaron, me lo quitaron todo y me recomendaron que donara. Y ya llevo varios años donando. Y es recomendable donar sangre porque hay personas que están enfermas y las necesitan. Entonces yo aconsejo a las personas que puedan donar sangre, que donen. Donen porque hay enfermos que necesitan mucho la sangre. Esos son los típicos mitos que hay. Hay gente que no puede donar por el peso o por demás, pero es que tampoco es. Hoy en día las agujas prácticamente no hacen nada de daño, es todo muy cómodo. Y son 5 o 10 minutos lo que estás donando y la cantidad, los médicos saben lo que tienen que sacar. O sea que no hay ningún problema, todo lo contrario. Durante los próximos días este servicio de donación recorrerá toda la geografía de la provincia para mostrar su trabajo y encontrar más donantes. Pero si está usted interesado en donar un poco de sangre, recuerde que el centro se encuentra en la avenida Benicassim de Castellón junto al Hospital General.